hola buenas hoy tenemos con nosotros un un pequeño monedero de mujer de como vemos aquí de text smile aquí pone lady baby vamos a sacarlo de la bolsa aquí viene en una funda de tela como los bolsos y aquí tenemos la cartera este es el lateral aquí el acceso al monedero y la otra parte vamos a abrirlo y aquí vemos que tiene pues un pequeño tarjetero aquí para meter más cositas otros dos bolsillos y este superior tenemos aquí el lateral que serviría por ejemplo para billetes otro más aquí con un corchete aquí lo abrimos y tenemos pues más bolsillos aquí otro con cremallera mucho bolsillo por lo que veo que este es grande porque este se accede hasta aquí fijaros accede hasta ahí así que este es un bolsillo grande lo cierro tenemos también estos que son dobles para cada lado aquí muchísimos tarjeteros muchos muchos y el bolsillo central que serviría de monedero que trae este pequeño esta pequeña esponja aquí para que haga un poquito de bulto así que esto es todo el monedero como vemos muy completito aquí en la chapa lady baby así que nada más esto es todo un saludo y nos vemos en la siguiente review hasta luego